Música Que malvunita Como he dicho de hoy, vamos a hacer fotos a Puerto Venecia con una chica Silvia, Silvibaltu, en Instagram Y ya va, pues luego lo veréis Bueno chicos, esta es Sita Irene, que antes no la he presentado y estaba en el coche, yo presentaba a Silvia, que ya está aquí, y ahora entramos al parking, así que igual se ve un poco peor. Odio los parkings, siempre me pierdo. Luego acuérdate de dónde dejes el coche, que es lo importante. Primero tendré que saber dónde estoy. Bueno chicos, ya hablo yo por parte, que estaba un poco... Perdido. Esto es su canal, pero bueno, vamos a, primero a parkar, a saber dónde estamos, y luego ya a hacer unas patillas. Sí, eso. Perfecto. Ya que estamos voy a aprovechar de hacer esto. Seguirme en mi canal, sí. La suscribiros también. No os olvidéis. Es importante para ella. Es súper importante. Si a alguien no le gusta, no aparque al lado. Exactamente. Aquí tenemos a alguien que está grabando un vídeo para un evento de Puerto Venecia, que es Primavera Influencer, que si lo gana, no, si lo gana le publicitarán el vídeo y la promoción, grabará con youtubers famosos. Cuando intentes grabar y se te llena la escena de Kriotis, os iré poniendo las fotos por la pantalla mientras las hacemos, para ver si las podéis ver, ¿vale? Gracias. 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 La pose de Silvia Sexy. Sí, mira yo. ¡Gracias! 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 No, la verdad que no. Nos tomamos todo un poquito así al cachondeo, pero como mejor. ¡Es maravilla! Ahora hemos venido a una zona un poco más escondidita, que no pasa a nadie. Íntima. Que ya, si estamos más tranquilos. Y como ya ha terminado y tiene de grabar las tomas para su vídeo de... Yutalent, Puerto Venecia. Yutalent, Puerto Venecia, exactamente. Pues podemos hacer fotos más casuales. Casual. Casual. Sí. Eso no lo grabé. Eso no lo grabé. Muy casual, muy casual todo. Si la sabes y hay una cámara delante, sabes que te van a tocar, punto. Luego no te arrepientas. No quiere que salga en el vídeo, pero... Lo va a poner, cabrón. Ya está, no quiero salir de nuevo. Se enfada, se enfada. Pero a perder seguidores en Instagram. Uy, se prende. Y de repente hay... No sé cuántos fines para ahí de repente bajar, 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 bajar. Bajar así. Bueno chicos. Vamos andando. Esto es gracioso. En las sesiones vas andando. Y es como, bueno, algún día nos pararemos a hacer las fotos. Se te iba a decir porque iba a acabar ya la calle. Sí, estamos llegando al final. Bueno, ya nos vamos a parar. Y vamos a hacer fotos. Ya. Gracias. Gracias por ver el video. 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 De hecho, son los mejores. Es como más natural salimos. Son muy divertidos. Y cuando más se suelte a la modelo también. Me voy a ver tampoco tiempo. Ahí está. Bueno, pues... Pues ya estaría. Ya estaría. Espero que haya quedado bien el video. Yo creo que me ha quedado bien el video, que es lo importante. Y a ver qué tal. La experiencia. Podéis suscribiros a su canal. Un like. Y al mío. Es el primer video de sesión. Un like, un subs. Y habrá más. Y por aquí pondrá mi canal para que os suscribáis. Y en la cajita de descripción, como bien dice ella. Dejaré el Instagram y el canal. Y su Instagram también. Sí, porque yo no. No, eso yo no. Porque ella no tiene canal de YouTube. Así que nos vemos en más vídeos. Adiós.